Cuando mi esposo me dijo para venir, le dije, ya, ya, si quieres tú vamos, pero nunca lo tomé, no pensé que era así, ya cuando veía, cuando él me mostraba cómo era, decía, bueno, estuve a punto de desanimarme, pero yo creo que no hay un término, ningún lenguaje que uno puede expresar realmente lo que es, es una sensación inmensamente divina. Espectacular. O sea, culturalmente aprendes mucho, te sientes orgullosísima de uno mismo. No, culturalmente me siento orgullosísima de la raza de la que provengo, de mis antepasados, en el plano físico me siento feliz porque he logrado una meta, he conseguido terminar esto, este reto. De verdad que ha sido un viaje maravilloso, en todos los aspectos, en las plantas, en los caminos, en el esfuerzo, en los restos arqueológicos maravillosos que encuentras es indescriptible. Y claro, todo eso, de verdad que no hubiera sido posible que no hubiésemos tenido a uno y a todo el equipo. Y al plano hondino, y al plano hondino, y al plano hondino. Ya, si oír, el plano hondino. Si pasasen, cuando les hablen del plano hondino, no le crean. Y a todos los chicos, porque todos los chicos buenísimos, súper atentos. De verdad, mil gracias, una experiencia única y maravillosa. Única. Gracias. 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 Gracias.